En la capital michoacana fueron localizados 19 vehículos con reporte de derrobo, entre ellos tres tráileres. Fue durante un operativo de la Policía Federal que se localizaron las unidades automotrices que se mantenían resguardadas en una bodega ubicada en la colonia Loma Bonita, al poniente de la ciudad de Morelia. Información proporcionada por la Procuraduría de Justicia del Estado, indica que dos de los tráileres habían sido hurtados durante las primeras horas de este viernes. Son aproximadamente 19 vehículos, entre tractocamiones y pick-ups y vehículos compactos, que fue un operativo implementado por parte de la Policía Federal a consecuencia de los localizadores satelitales que traen las unidades. Dos de las unidades de carga transportaban carne y zapatos, al momento de ser localizadas aún mantenían su mercancía. Entonces tenemos los dos tractocamiones ahora resguardados en las instalaciones de la Procuraduría para asegurar que esta mercancía no se pierda. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.